Ella es Tina, una niña de nueve años que, como ustedes, va a la escuela. Ella vive con su mami y su abuelita y le gusta mucho aprender nuevas cosas. Un día por la tarde Tina le pide a su abue Victoria un favor. Abue, por favor, por favor, llévame al parque. Van a estar mis amigos y quiero jugar un ratito con ellos. Te llevo, Tina. Solo si ya terminaste tu tarea. Sí, abue, ya terminé. Ah, pues entonces vamos. Tú juegas y yo me pongo a tejer un rato. ¿Y qué tal te fue en la escuela, Tina? Bien. ¿Qué viste en tus clases? Los impuestos son contribuciones en dinero que las personas aportan al gobierno. Con el dinero de los impuestos, el gobierno paga, entre otras cosas, los servicios que necesitamos como hospitales, escuelas, seguridad, etc. También nos dijo que pagar impuestos es obligación de todos. Tu maestro tiene razón. Todos tenemos que contribuir para poder tener servicios públicos. Mira, como don Juanito, que limpia las calles porque el gobierno le paga con dinero de los impuestos. Buenas tardes, don Juanito. Buenas tardes. Ah, entiendo. Oye, abue, ¿y qué pasaría si no pagáramos impuestos? Uy, pues imagínate que vivimos en esta misma colonia, pero que nunca pasara el camión de la basura. Imagina que todo está lleno de basura porque no hay gotos de basura, ni personas que limpian las calles. Uy, estaría muy sucio y olería muy mal. Así es. Y olería peor de lo que piensas, porque si no se pagaran impuestos, el drenaje y el alcantarillado simplemente no existirían. Guácala. Tampoco habría agua potable, ni transporte público, ni luz eléctrica. Imagínate las calles todas oscuras. Ay, no. Sería horrible. Así no se puede vivir. Tampoco habría parques para que juegues. Qué bueno que todos pagan sus impuestos, abue. No todos, Tina. Desafortunadamente, hay personas que no cumplen con este deber. Pero ¿cómo? ¿No se dan cuenta de todo lo que se hace con los impuestos? Pues no. A veces no nos damos cuenta. Si todos fuéramos conscientes de la importancia de pagar impuestos, el país funcionaría mejor y tendríamos una mejor calidad de vida. Eso se llama cultura contributiva. Ah, también nos habló de eso el maestro. La cultura contributiva tiene que ver con las ideas, valores y actitudes que las personas tenemos al pagar nuestras contribuciones y al cumplir las leyes. Es ser conscientes de que con nuestra aportación respetamos la ley, cumplimos con una responsabilidad cívica, somos solidarios y ayudamos al crecimiento de nuestro país. Yo entendí que ser solidario es pensar y hacer cosas para el bien de todos. Algo así como compartir y ayudarnos entre todos. Pues entendiste muy bien, Tina. La cultura contributiva nos hace ciudadanos responsables, solidarios y honestos, conscientes de nuestros derechos y obligaciones. La cultura contributiva se refiere a la importancia de pagar impuestos. Aunque también es importante cumplir con normas básicas de convivencia, como tirar la basura en su lugar, cuidar los servicios y espacios públicos, en fin, hay que respetar a los demás y a nosotros mismos. Pues yo creo que todos debemos contribuir. ¿Sabes, Abue? Yo también contribuyo porque cuido mi escuela, los juegos del parque, no tiro basura en la calle, trato a las personas con respeto. En casa recojo mis juguetes, ayudo en los quehaceres. Eso también es contribuir, ¿no? Claro, Tina. Todos podemos contribuir para tener una mejor calidad de vida. Te quiero, Abue, pero ya me voy a jugar. Abue, pero ya me voy a jugar.